hola amigas por trim bienvenidos al vídeo mira el equipo que quiere armar alianza lima para el 2024 y la eliminación de alianza lima de la actual copa libertadores ha golpeado fuerte en el pueblo blanque azul donde al margen de las polémicas arbitrales del bar y el pedido de salida del técnico guillermo salas la dirigencia íntima entiende que con el actual plantel y un grupo durísimo como el que le tocó con el atlético mineiro paranaense y libertad es difícil pensar en poder pasar a los octaves final de este torneo y es que no le faltan argumentos ya que mientras alianza de un equipo valorizado en 16 millones de dólares los demás clubes lo superaban con amplios creces en esa línea se pudo conocer por la fuente anónima el gato que directivos íntimos quieren armar un equipo que compita aún más el próximo año reforzando en las zonas donde más se necesita aunque todos estos movimientos ya les informamos con anterioridad pues bien hoy se pudo confirmar que los victorianos van por el defensa brasileño ignacio da silva con quien ya vendrían conversando para que llegue a la victoria en el 2024 otro de los apuntados sería wilder cartagena y este sería una de sus principales prioridades para reforzar la volante contención del equipo íntimo otro a quien quieren en el equipo esa luisa víncula y hasta lucas menos y que estuvo muy poco de venirse este año en vez de andrés andrade mientras que en el ataque el que vendría en este mercado de pases sería jordi reina siempre y cuando se venda a brian rey sin embargo el que tendría todo acordado con dió gonzález posada para que se vista de blanque azul para la próxima copa libertadores sería paolo guerrero el delantero nacional que llevaría con 40 años a la victoria vendría para retirarse con el club de sus amores en este equipo de lujo que pretende armar la erigencia lancista pero revisemos caso por caso desde el menos factible al que más con luisa víncula se le hará el ofrecimiento pero a sabiendas que obtendrá un año de contrato con el ceneice siendo idolatrado por sus hinchas se ve difícil que lo pierdan como lo perdieron a zambrán igual irán por él en el caso de wilder cartagena es algo parecido está préstamo en el orlando city de la mayor league soccer pero mantiene el contrato con el ality hat calva de emiratos áreas unidos además cuando el mls donde es titular y subiendo su nivel difícil que quiera volver al perú en este momento mientras que lucas menos y otro caso similar cuando el enza lo tenía acordado de palabra al final deseó renovar con el tigre hasta fines del 2024 por lo que los íntimos debían negociar con el club argentino lo que siempre genera más trabas que de costumbre por otro lado lo de ignacio da silva se ve un poco más factible que los casos anteriores a cada contrato con cristal este diciembre y allí podría entrar a tallar la erigencia íntima aunque no les quepa la menor duda que más de un club del exterior tendrá también al central brasileño es allí que nos preguntamos podrá competir el presupuesto victoriano con los dólares de la mayor league soccer de brasil o la liga mx veremos lo de jordi reina es mucho más factible ya que cada contrato a fines de este mes en rusia y podría llegar gratis a matute siempre y cuando se vaya brian reina con quien comparte en posición pero de que puede llegar puede llegar y lo de paolo guerrero es el que está más cerca vestirse de blanqueazul a sus 40 años y con una deuda que tiene con la hinchada íntima podría decir no renovar con el racing de argentina y volver a la victoria para preparar su retiro aún con buen estado físico para su edad veremos si esto se da a fines de año cuando se tengan que negociar con el depredador lo cierto es que alianza lima quiere tener un mejor plantel que este año y para eso estarán buscando que se amplíe el cupo de extranjeros en el 2024 en el perú para seguir trayendo a futbolistas con mayor jerarquía y pelear aún más en los torneos internacionales ya sabiendas que el equipo blanqueazul ya clasificó a la próxima edición de la copa libertadores y el ingreso por ese concepto el de taquilla sponsors merchandising se van a incrementar bien podrían romper el mercado de pases en la liga 1 del 2024 por ahora están concentrados en clasificar a la copa sudamericana y de paso a lograr el tricampeonato del fútbol peruano por ahora sólo les queda soñar bueno amigos este fue el vídeo donde explicamos los jales que pretende alianza el próximo año sabiendas que este año lamentablemente fue un fracaso lo de la copa libertadores porque ellos en su planificación querían acceder a los resultados finales no solamente querían ganar un partido si bien lo hicieron mejor que otros años ha mejorado un poco en cuanto a su rendimiento no les alcanzó a pesar de que se caerá un grupo que era dificilísimo de los tres rivales que con los que tuvieron que enfrentarse su presupuesto era mucho mayor que el de alianza casi el doble en el caso libertad era más de 20 millones de dólares alianza con las otras empresas pasa por los 15 millones o la cosa que la dirigencia íntima ha entendido que el plantel de alianza no es malo para el torneo local a nivel local pero a nivel internacional le falta pues no le falta así que lo que van a ellos a tratar de plantear es jalarse a buenos jugadores peruanos no porque está la limitante el cupo de extranjeros esto va a depender mucho lo que pase en la federación en la liga a ver si es que se puede aumentar los cupos extranjeros si aumenta el cupo extranjeros obviamente algunos peruanos que les hemos mencionado al caso de cartagena víncula bueno este mismo jordi reina podrían no venir y trae y en vez de eso traer a jugadores argentinos brasileños no este colombianos uruguayos de buen nivel de jerarquía de experiencia y ya pues no pero en el trase complicado porque no solamente depende de alianzas no depende del más clubes peruanos y no creo que los clubes peruanos decían darle la avenia a sabiendas que el de mayor presupuesto en el perú alianza va a traerse a una gran cantidad de extranjeros que podrán arrasar en el torneo local la cosa que alianza ha planificado al siguiente año si reforzar la volante contención si fijo fijo sí o sí que es una zona más álgidas y que se notó en esta copa libertadores pues no saben que con bayón ya no es lo mismo de hecho bayón lamentablemente de hace ya buen tiempo o en cada edición que ha jugado en libertadores no lo ha hecho bien saben que la zona es álgida en el club o en el plantel y van a traer acá o pretende entrar a cartagena yo lo veo complicado por si acaso lo veo bien complicado porque el cartagena está jugando bien en orlando no esté poniendo banca no es que le está pasando mal está jugando bien el título indiscutible así que yo dudo mucho que ir a cortar ese proceso ahí en orlando a pesar que se mantiene en contacto con el equipo de mediatos árabes y venía alianza bueno por más que sea para la copa libertadores por más que sea su ex equipo complicado lo adjíncula ya ni que decir pues nos haya explicado en el vídeo que ahorita está brillando en boca va a ser bien difícil que le pongan el dinero que le pongan vaya a quitarse de boca así nomás no de acá estoy hasta fin año puede pasar muchas cosas pero se ve difícil de que esté la situación de la víncula cambie la noche la mañana de un vuelco de 180 grados en el caso jordi reina es mucho que es más probable incluso que venga a este medio año porque tiene su carta fase en la mano veremos si consigue club donde jugar esto y como tenemos depende mucho de brayan reina si sale brayan reina a medio año que bien podrían podrían fichar a jordi reina aunque se vocea que alianza no haría ninguna modificación salvo repito un core este como brayan reina se ha vendido el exterior que yo se posee o sea por todos lados de reina de europa hasta la liga de mx el mls que por todo lado lo quieren o menos lo sondean entre la única manera de que jordi reina venga este año alianza este medio año alianza es de que se ha vendido el brayan reina pero de que puede llegar puede llegar mucho más factible lo de menos y también podría ser no este si andrade no se recupera si andrade luego su lesión no destaca como la dirigencia pensada que destacar bueno podrían decir por menos y que también mucho que es complicado porque tiene el contrato vigente con el tigre hasta el 2024 y el tigre no va a querer soltarlo por un billetito con un bate va a querer ganar siquiera algo no algo más lo ignacio es algo parecido no linas tenga en teoría a fin de año también contrato con cristal cualquier club podría negociar con su entorno lo que se sabe por nuestra fuente anónima es de que ya ha habido reuniones yo entiendo que esta parte los hinchas cristal van a querer maldecir van a que no van a querer negarse pero hermanos es así es así es así ya ha habido acercamientos entre la gente de ignacio y la gente de alianza no hay ningún contrato te acordamos legal este no hay nada todavía cerrado pero si hay acercamientos lo quieran o no negar si hay acercamientos entre ignacio de alianza pero igual repito va a ser bien complicado que incluso alianza cristal se queden con ignacio porque va a tener ofertas de muchos otros equipos de afuera no de su país incluso porque está haciendo una buena copa de lideratores en general un buen tiene una buena temporada hasta ahora ignacio así que yo lo veo difícil que se quede en el perú solamente regresar a su país o ir a una liga mejor como el ame olex soccer la liga y me que no que son los que si pueden en su momento dar pagar mucho más esto de lo que pueda pagar otro equipo por ahí un grande de su américa no esto podría hacer grande colombiano puede ser o de argentina tal vez bueno si podría parece ese billete y entonces nos quedamos con paulo guerrero que sería el que es más factible que venga alianza el siguiente año porque ya tiene 40 años pues no sé hasta qué edad él quiera prolongar su carrera profesional y venía alianza casi muleta pues no este con con problemas físicos en la rodilla de hecho ya tiene problemas en la argentina con racing donde no está viendo tan mal como uno podría pensar el inicio de año está respondiendo con goles siquiera está acabando los partidos 90 minutos entonces físicamente no está tan mal bien él podría decir regresa alianza en el 2024 ya para cerrar su carrera con con esa edad y por y quien sabe no siendo campeón sería un ser espectacular para él para paulo guerrero y en vez de venir de acá no sea a dos años en que ya está está achacado por las lesiones que no puede tener en términos partidos no aporta con goles entonces un pueblo guerrero así como que su retiro no sería tan bueno este en alianza pero en buen estado físico quien podría decir entonces eso lo de guerrero me parece más factible que todo lo demás todo lo demás son simples este simple deseos alianza ya este son un mes que ya está hecho es que lo van a traer ya es lo que ellos quieren la diligencia quiere reforzarse con un volante de contención por y con extremos por un lateral también y un delantero que sería paulo guerrero más que todo para su retiro pero después vamos a ver hay todavía muchas cosas que pasar hasta fin de año hasta final y muchas cosas pueden pasar pero si pueden elevar su nivel y renovar con alianza igual andrade puede subir su nivel y renomar con alianza un palo sabás también no este puede ser comprado por alianza hasta fin a fin de año así que de acá hasta diciembre hay muchas cosas que pueden cambiar en el camino pero el deseo alianza es lo que les hemos contado este así que no no ataquen al mensajero porque nosotros somos un mensaje nada más no es que nosotros querramos que alianza ficha todo esto ni pensemos incluso que alianza puede ser exitoso en todas estas transferencias pero si les comentamos lo que la diligencia quiere en alianza fichar este renovar prácticamente la plantilla porque saben que con esta actual plantilla alianza va a ser complicado que el siguiente año en libertadores si le toca en caso de todo un grupo igual de complicó que este año van a poder pasar octavos no ya se han sacado encima la la famosa mochila pesada de los partidos en libertadores ahora van por la clasificación octavos vamos a ver pero tú qué piensas como es este equipo alianza en el 2024 crees que arrasará en el perú en la liga peruana en la copa de libertadores tendrá chances para pasar octavos ya saben que los comentarios son todos suyos los leemos a todos y los le respondemos a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si les gustó el vídeo de like compartan suscríbanse con la camarita nos vemos más tarde mañana así todas las semanas chau 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 chau